Buenas tardes, mi gente. Estamos aquí para ayudar a los quienes hablan español y no tienen una idea de usar un extintor para apagar un incendio. Vamos a ayudarles a esas personas. Al empezar, quiero mostrar unas partes de un extintor. El cuerpo del extintor contiene el químico que se utiliza para extinguir el incendio, el fuego. Hay una manguera que se utiliza para dirigir este químico hacia el fuego. Se puede doblar como necesita. Solo quieres usarla para dirigir el químico adentro de aquí, por afuera. Y se sale por esta parte de aquí. Esta se utiliza para levantar el extintor. Pero esta parte se utiliza para actuar. El químico se sale del cuerpo del extintor hacia la manguera. Y se utiliza por quitar este pin. Para quitarlo, tiene que romper este sello. Y para romperlo, solo tiene que aguantar el pin y doblarlo. Ve como se pone una presión allá. Si se dobla hacia frente, completamente, el sello se rompe y se puede alar. Este pin que va por ambos lados. Cuando se mete el dedo y se sale, se sale. Y ve como ese se mueve. Ese pedacito allá adentro se aprieta. Y ese se deja que el químico que está adentro de ese cuerpo se sale por la manguera. Si esta flecha amarilla está en la parte verde. Si esa flecha está aquí en el rojo. Aquí en el rojo. No se debe utilizar este extintor. Porque no tiene la presión correcta y no sirve. Vamos a ver entonces si ese extintor sirve para el fuego que tiene. ¿Ves ese triángulo allá? El triángulo o el dibujo. El zafacón. Y el fuego del campamento de madera esa. Eso significa que se puede utilizar. Pero este extintor tiene una línea roja. Cruzando esa por afuera. No, no sirve por eso. ¿Ves el cuadrito? El cuadrito. Y el dibujo de la pala de gasolina. O combustible, combustible líquido. Quiere decir que ese se puede utilizar. Para extinguir los incendios de los combustibles que son líquidos. Y como no tiene la línea. Ese se puede utilizar. Este extintor. Por ese servicio. ¿Ves ese círculo aquí? Que tiene la letra C. Ese dibujo de ese cable de electricidad. Quiere decir que ese cable o ese fuego. Es de electricidad. Es de la luz. Y queremos utilizar un extintor que no se conducte la electricidad de allá. Hacia la persona quien está usando el extintor. Entonces, cuando ve que ese se puede utilizar. Ese quiere decir que se puede utilizar con cables encargados con electricidad. Sin preocupación de quemarse así. Entonces, al ver que eso está bien. Y que el extintor sirve para el tipo de fuego que tenemos. Vamos a utilizar en inglés se dicen pass. Pero en español no se sirve. Pass quiere decir que la P es pull. En español se dice alar. Entonces, tenemos que alar el pin. Rompemos el sello. Quitamos el pin. Quitamos la manguera. Normalmente se queda aquí apretado. Y quieres quitarla. Y ya estamos listos para la A. Que es AIM en inglés. Pero en español queremos dirigir el químico que está dentro del cuerpo del extintor. Por medio de la manguera. Hacia el fuego. Y quiero mostrarles el dibujo aquí. Y no estamos echando el químico por esa parte de arriba. Queremos echarlo por ahí abajo. Hay diferentes tipos. Es un extintor de un líquido. Pero no un líquido que se conducta la electricidad. Por eso se puede utilizar por esas cosas. Pero hay otro tipo. Un ABC. Que ese no tiene la roja. Y está azul como esa. Significa lo que se puede utilizar para un fuego de madera o papel o cosas así de ropa. Y lo que se echa por afuera de eso, extinto el cuerpo, es un polvo. Un polvo que no debe respirar. No quiero que se metan sus ojos. Porque es, yo no sé decir corrosivo. Creo que es corrosivo. Pero es como un ácido. Y se daña a las partes de un cuerpo humano. Entonces, no quieres echar el polvo de afuera. Si el viento está soplando hacia ti mismo. Quiere que el viento se va por el lado del fuego. Que no se echa el polvo a su cara. Ok. Vamos entonces a la S. S es squeeze. Que se aprieta. Y cuando lo aprietas, va a salir químico de esa manguera. Entonces, tiene que tener un mano aquí con la manguera dirigiendo el químico. Y la otra apretándola. Y la última S en pass es sweep. Como se usa para una escoba. Lo diriges por un lado al otro. Para que se quita el fuego de encima del combustible. El fuel. Para que se apague. Y se muere el fuego. Pero, acuérdese que lo que sale de aquí no es bueno para los ojos, ni sus pulmones, ni su nariz, ni su boca. No quiere que se eche el viento, ni el gas que está dentro del cuerpo del extintor. Por eso viene la presión, ¿verdad? No quiere que se eche ese polvo o líquido o lo que sea a su cara. Porque se daña a un ser humano así. Ok. Gracias por su tiempo. Espero que han aprendido una cosita de cómo utilizar un extintor para apagar o combatir un incendio de fuego. De madera, líquido, combustible y electricidad.